Fiesta En mi corazón, corazón, en mi corazón, corazón La gloria de Yahvé, aleluya, gloria a Dios La gloria de Yahvé, aleluya, gloria a Dios Por un marido, ni marido, ni marido Chupan y van y ma Chupan y van y ma Chupan y van y ma Matos y Sabeacá Matos y Sabeacá La obra del Señor estoy haciendo Llevando el Evangelio a todas partes La obra del Señor estoy haciendo Llevando el Evangelio a todas partes Y adelante, y adelante Y adelante en la obra del Señor Y adelante, y adelante Y adelante en la obra del Señor